Entonces Lobo Fíjese que a doña Michi le tengo un chisme Fíjese que No, no, mire Juan Disculpe lo que le voy a decir Usted ya es un poquito hombre grande igual a esa basura que estoy mirando enfrente ahí y el otro pendejo que vino a insultarme ahorita pero de favor les pido a usted Lobo de que cualquier detalle que quieran mandarle a esta mujer negativo saben perfectamente que ella vive conmigo ustedes tienen semejantes pepitas de buey para darse cuenta ya la conocen a ella, me conocen a mi y el que quiera mandarle algo aquí no aceptamos regalos de nadie yo voy a contarle a doña Michi que el suscriptor como ella otra vez dijo porque si no, que le quede muy claro el día que vengan aquí a dejarle algo a ella y si no estoy yo después conmigo se la van a entender yo no respondo porque yo estoy en la casa en mi casa no estoy buscándole problema a nadie pues si se trata de que se trata de que se trata y que se trata de que se trata de que se trata pero que me quede marcada en la nalga donde sea en la cara o en la espalda solo en la nalga por favor que sea más oculto no pero también le tengo que dejar señas en la cara ahí no, fíjese doña Michi que me dijo su suscriptor que le quiere mandar le estoy hablando yo no estoy bromeando con ninguno de ustedes por favor, por favor entiendan el suscriptor dijo que le manda a comprar su teléfono no porque usted no le compra pero ni un frijolito un iPhone un Samsung como de Michi yo quiero ver mis videos donde salgo yo dice usted y a Michi y usted anhelan su teléfono? si pero mejor yo lo voy a comprar a un día lo vamos a comprar que nos cueste nosotros a Michi porque está Don Lino ahí pero allá afuera donde está Don Lino dice que está bien Michi porque usted otra vez dijo que si quería un teléfono ella tiene que ser sincera conmigo si ella quiere que yo sea sincero con ella si pues pues si yo soy chino va pues yo opino va yo mi opinión va si a Doña Marta si a Doña Michi le manda un un detalle pues lo pueden recibir va por qué decís Doña Marta chino? y por qué decís vos y aseguras que ella lo puede recibir caso vos sos su marido de Doña Michi? no pero fíjate un teléfono no hace mayor cosa pero mira pues lo que pasa es de que estás oyendo de que el marido de o sea Don Lino está diciendo que él no quiere detalles de un hombre que sea por ejemplo como el que el y luego está afirmando con una babosadita que regalen ah ya comienzan a decirle cosas a la mujer a la moral ahí lo que falta mire Brian que le digan ah desnúdese y mandenme una foto eso falta que le digan pero que está bien? mire Poblino que está mire? mire Poblino sabe que es lo que pasa? que alguien viene un suscriptor y si está interesado Doña Michi y manda un teléfono así mire o sea este ya toma fotos vaya que es lo que pasa? Vigerito le pide fotos a ella y ya le empieza a textear le dice deja ahí ese viejo o sea y Doña Michi viendo que el suscriptor le va a estar mandando dinero detalles cuando sienta usted se queda sin mujer don Nino es lo que menos quiero y entonces yo no quiero echar a perder tantos años que hemos pasado días felices días de pobreza problemas angustias pena y que lo va a perder en un momento por culpa de un pendejo como este no pero como dijo que no entonces ya no voy a insistir yo no dice que el chino le quiere regalar paraguas a Doña Michi cuando va para la casa dice miren ese es de nosotros no porque este es el que cargamos entonces el Don Lino tiene que ver porque si no Don Lino otra mujer ya no va a conseguir Don Lino esta difícil me vuelve a jalar con el chamuco jala 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 para que? ya sabrá que ver no porque vamos a cargar nuestra sombrilla es de nosotros es paraguas que nos sirve cuando esta el sol se calienta el teléfono doña Michi voy a ver que día manda el teléfono al suscriptor y se lo trae si lo traes en la cara te lo voy a reventar a vos yo no quiero problemas viste tráelo si tantas que tu frente aguanta sostener el pencacho que te va en la cara pero es que mira pues pero de alguna manera tengo que darme cuenta de aquí y vos estas diciendo que vos vas a traer esa babosada si yo vio el teléfono aquí entonces ya tenes la respuesta tal vez doña Noemí va a ser algún preso para comprar teléfono usted se lo va a quebrar primero tiene que hablar bien con ella muy aparte entonces yo voy con ella a comprarlo ah pues pues si ahi si y así es que el suscriptor que le esté pagando billete a esta porquería de loba por regalarle cosas a ella equivoca que no gaste su dinero porque loba a ver si el suscriptor cuando te deje señas en la cara él te va a quitar el dolor vamos a ver me lo vas a quitar pues dolor de nadie jajajaja y luego todos la agarra en broma en broma Yo no estoy bromeando ni nada que se parezca Sinceramente con todo respeto que se merecen No quieren respeto pues entonces ya va la ira sobre ustedes Don Lino pero si su padrino manda el teléfono Muy aparte de mi padrino Pero mi padrino me tiene que decir a mi Fíjate que yo mandé esto y esto y esto y esa parte Pero hay que tener cuidado con los padrinos No, es que el padrino Don Lino tiene su esposa La china ya está disinuando Que su padrino es mañoso No, es que yo estoy diciendo Porque dice que el padrino dice que a la hija que habló Y va y habla y va y hasta le comenzó a ir diciendo otra cosa Porque hay uno como se llama Que mire Don Lino es muy aparte Pior si se van a padrinar así como con la china ¿Qué no le va a pedir la china? Ay Dios Ay que yo no tengo esto, que quiero esto, quiero lo otro A ley, él tiene que decir eso Porque hay quienes piden esas cosas Lo que pasa es que el padrino de la otra era muy diferente No tenía esposa Y le entró que se había muerto su hija Y entonces empezó así, empezó así Y luego ya la empezó a enamorar O sea ya es muy diferente Es como que Don Lino tuviera dinero y diga Don Lino Bueno yo quiero ser padrino de por ejemplo de chino Digamos de chino Pero que le va a pedir a chino? Nada, porque lo está padrinando O sea le cae bien chino Pues a la casa Me quedan mi padrino José Tienen su esposa María ¿Qué más? Sí, pero no creo yo que aquí La china porque como... Bueno de ella depende de que vive así se imagina que... Yo vivo ahí como de mi trabajo gracias a Dios ¿Qué pide lo que pide? A la china o dos siriona Acá nosotros no tenemos... ¿Usted no pide? Esa maña pide a nadie Pa no, no se acuerda Enséñeme el video donde yo he pedido cosas Va eh Va pues, enséñeme Ahorita dice que no pide dice Y si hay algún video donde yo le estoy pidiendo cosas a la gente Escúpame la cara ¿Qué tiene que yo pida? ¿Qué tiene que yo pido? No, no hay que ser su vergüenza Si le voy a pedir a usted no le va a dar Yo le he dicho Hay que pedirle a Dios que está arriba A él se le pide Vaya Yo también a él le pido Yo por eso yo no pedí nada y me regalaron mi moto Vaya Pregúntale ¿Y usted se enojó ese día cuando Don Jorge me regaló la moto? No, 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 no Yo la llevo bastante maldita Ay Dios chinita No diga nada porque No, porque me voy a enojar yo Para la chica ¿O sea que si se enojó la chica? Si Ay Dios Pero Don Jorge le ha apoyado bastante Exactamente Prácticamente solo Don Jorge le ha hecho todo lo de la chica ¿Cómo se llama? Mire Paulino Y fíjese que Aquí ojalá que esto no se vuelva problema Solo es una plática va usted Pero nosotros le hemos dicho a la chica Cuando llevamos una ayuda Mire pues yo no me explique bien Yo dije bueno voy a entregar una ayuda de 5.000 quetzales Yo creo que dije Gracias a Don Jorge Barías Y a JJ dije ya de ultima Entonces pero Yo como entregué el dinero yo no me doy cuenta Pero los patados estaban diciendo Que el que estaba diciendo también era Giovanni Que la chica dice que dice Puta si brava ¿Así dice? ¿Por qué me voy a enojar yo que le den a otra persona? Yo soy una persona que a mi al rato me pega el sol Y yo le marco ligero a la persona cuando Le agrada Incluso Incluso El día cuando Don Lino estaba triste Aquí ve Incluso yo allá estaba Y le dije Don Lino le dije Ya va a ver Le dije que primero yo le dije algo mejor Le van a dar otra su moto Le dije yo ese día Si lo dijo Si lo dijo Porque no había habido nada Si lo dije yo De que Dios me ha regalado otra moto Le dije yo De ella no Yo le capté ligerito en la mirada Pero como dijo Gracias a la persona que se dice Mire usted Don Lino A mi Yo tengo bastantes mensajes Y audios Que me mandaron Muchas personas Felicitándome Porque me regalaron una moto O sea la gente se alegró Fueron pocas las personas Que dijeron otras cosas Ahí Pero la mayoría Pues se alegró Si Incluso yo aquí Aquí tengo un audio Mira pues Si ese día Que me dijeron a mi Que es una sorpresa Me tenían a mi Que es una sorpresa Y como dije Yo mamá ¿Por qué me voy a nojaría Por ahí Oye este audio Felicidades Brian Felicidades Felicito Por esa gran bendición Que usted contuvo del Señor Porque Es solamente El Señor Es el que le da Estas bendiciones Y Usted se lo merece Se lo merece de verdad Se lo merece Porque te ha hecho el bien Como decía La leyenda ahí Que Daba sorpresas Pero el sorprendido Iba a ser usted Entonces Esas son las grandes bendiciones Que el Señor da Cuando Cuando Apoya Yo siempre He dado O sea Le he dado A toda la gente Y yo no me enojo Pues por eso Yo no me enojo Porque yo sé Que en el tiempo de Dios Dios nos va a bendecir A cada uno Y a cada uno Le va a llegar su bendición Pero No es cuando uno quiera Sino cuando Dios quiera Cuando Dios quiera Es que eso Es que uno va a pedir Que la bendición caiga Cuando uno menos Se lo espera Solamente Dios sabe Cuanto le costó A Don Jorge Y la señora Evelyn Y su esposa Ganar ese dinero Para hacer ese gran regalo A mi Va pero la verdad Yo no le dije a Don Jorge Que yo me quedé a pie Necesito una moto No, 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 no Don Jorge se comunicó Temprano conmigo Me dijo Si no es hoy Va a ser mañana Yo voy a mandar un dinero Para echarle el piso Al otro cuarto A la china Porque me he trazado un poco Porque yo estoy construyendo En El Salvador También porque él es de El Salvador Entonces Don Jorge Si no fuera por Don Jorge O sea La casita de la china Ahí estuviera Porque más personas No están apoyando Más que solamente Don Jorge Ha echado Metido el hombro En esa casita Entonces Es una bendición Porque le están construyendo Su casita Prácticamente se la terminaron Ya la china Ya está en la mirada Y todo Pero Don Jorge Ha sido una persona Eh De bendición Para la china Y para muchas personas Así es Pues si Yo lo agradezco también Porque me han apoyado Va Gracias a Dios Y que siempre Dios los bendiga Pero sea sincera Te dije Cuando Brian dijo Que Don Jorge Me había montado la moto A mí A usted no le gustó Porque yo le pedí Y claro Usted es loco Estaba un libro Te la luz le dio No No Nunca me he puesto en contra No Pero me hagan algo A usted Y como Don 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 Lino Un día me dijo a mí Hay alguien que Cuando yo le traje el mensaje A mí Cuando yo le traje Cuando yo le traje el mensaje Don Lino Me dijo Hay personas que tienen envidia Y como se llama Este Pero si la misma Mara De aquí del grupo Si ha visto Que la chinda Cuando mandan ayuda Y es de parte de Don Jorge Si se molesta un poco Ahí está Ajá Ni más que no puedo ver Ni más que no puedo ver Ni más que no puedo ver Y la chinda La chinda la otra vez Que dijo Entonces me voy a tapar los ojos Si O le dije No voy a ver O le dije O no voy a ver Me voy a tapar los ojos Para no ver Te voy a explicar Si no has entendido Lo que Brian da Dende Es de que cuando le entregan Una ayuda a otra persona Vos haces gestos en la cara Pero cuando es Pero cuando es Pero cuando es Pero cuando es De parte De Don Jorge Varillas Entonces ella es la de Don Jorge Vale Es que mire pues Cuando yo Es que se vio bien bien Cuando yo lleve el dinero Y dije que eran cinco mil Pero eran tres mil quinientos De jota a jota Y eran mil quinientos Don Jorge Varillas Y cuando yo entrego dinero así O sea Ella se le nota Que como que no le gusta Porque Don Jorge le da piso a Chino O a Logo O a otra persona pues Pero las bendiciones Son las bendiciones Si Nadie lo pide Solito el corazón Eso es lo que yo digo también Bueno entonces Nosotros nos vamos a retirar Pero así eso Si Unicialmente a Dios Hay que pedirle Ya Dios hace la obra Y ahí muy pronto le traerles Ustedes son a Doña Michi